Son seis galletas de las, ¿podemos decir la marca? Me dicen, tú puedes, Sofía, ¿eh? Sí, puede, ok. Seis galletas, crackers, no puedes decir la marca, en un minuto. Nadie te la marca. No importa, no importa, Sofía Reyes va a pagar el gol. Nadie ha podido aquí en la empresa, de los que viven, nadie ha podido. Sí, en un minuto es nada. Bueno, pues ya lo checaron, Sofía Reyes dice que es sumamente fácil comerse seis galletas. En un minuto, dijiste. Qué nervios, yo era nervioso, mucha presión. Ya, mira, de abajo dijiste que sí. Sí, 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 sí. Les decía que se escuchaba como fácil, en un minuto, ¿por qué no? Pero ya me hicieron cosas, según esto, nadie aquí ha podido hacer eso, entonces me pusieron más nerviosa. A lo mejor puede ser también fundamental. Bueno, puede ser. Ok, entonces, Gina, por favor. Ella es Gina, ella prende las galletas. Yo trae las galletas. Gracias, Gina. Mucha suerte, por favor. Demuestro que tú sí puedes. Mira, esto no lo teníamos contemplado, pero... Por si acaso. Este, por si acaso, pues ahí va a estar el botecito, ¿no? Ahí puede usted echar la masa que pudiera llegar a salir, esperemos que no, ¿verdad? Va, ok. Toma aire. Tres, dos... La estrategia, Sofía, va a ser de una galleta por una galleta. Es imposible. Ok, ya veamos, ¿verdad? No, sí se puede, sí se puede. Tenemos 22 segundos en el cronómetro en este momento. Llevan dos galletas. Estamos un poquito atrasados. Ya debería estar sobre la tercera galleta, Sofía Reyes. Muévelo, muévelo, muévelo. Venga, muévelo, muévelo. De un lado para otro. La galleta, venga. Sí se puede, ya va por la tercera galleta. No lo puedo creer. Vamos 40 segundos. Ya deberíamos ir sobre la cuarta galleta. Venga, Sofía. Llevamos tres galletas. Y parece que no las ha podido pasar. Es realmente el truco de esta galleta. Va por la cuarta galleta. Te puedo 10 segundos. ¿Es la quinta galleta? Sí, es la quinta galleta. Es la cuarta galleta. Es la quinta. Venga, seis, tres, tres, dos, uno. No. Tenemos tiempo en el cronómetro y tenemos seis galletas. Puedes pasar para allá. Bueno, eso no logramos, muchachos. Las va a aventar por allá en el jardincito. Bueno, pues, este, vamos a comerciales. Vamos a comerciales, regresamos. Este fue el reto Hexa con Sofía Reyes. Bueno, pues, después de esta pequeña falla técnica, estamos de regreso en esta entrevista exclusiva con Sofía Reyes. Sofía, ¿qué sucedió? Casi me ahogo. Casi me ahogo. Me empecé a asustar. Este, no pude, perdí. Pero además lo que nos preocupó es que una galleta tofó la garganta. Entonces, ahí es como... Ah, sí, porque nomás sí que vi una galleta y eso me pasó por la garganta. Y pues, me quedé a ahogar. Bueno, tu tiempo fue, este, hasta aquí. No, esto fue hasta que me asusté. Hasta aquí fue cuando yo dije, Dios, ¿qué hice? Muchas gracias por jugar con nosotros. Disculpa. No, no, ahora es usted, estuvo muy divertido. Bravo, bravo, doctor. No olviden pedir el Rest of Your Lives. Ella es Sofía Reyes y la vieron aquí en XFM.